Música ¿Verdad, Ronald? ¿Verdad, Ronald? ¿Verdad, Ronald? Padrino, Padrino, una sonrisa ¿Verdad, Ronald? ¿Verdad? 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 Charito, una sonrisa ¿Verdad? La manía se está seleccionando ¿Verdad? 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 A ver, Charito, de nuevo, de nuevo ¿Verdad? 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 No, no, no ¿Verdad? ¿Verdad? Muchas gracias Sírvanse nomás, sírvanse. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Musicometro. 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 blindados ases. Lizardo. Llegada. Al 약 5. Lake Bar 2. Lake Bar ¡Suscríbete al canal!